Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererme? En contra del viento, de los bosques, de los sueños, de los ríos, del amor, la guerra Ya no hay equilibrio, no hay respeto por la vida, por la casa, que todos deben cuidar Voy a extrañar mucho a Mille, sus chistes, su cariño, sus enseñanzas Pero yo creo que lo mantendremos vivo si seguimos su legado Yo los invito y las invito a eso A seguir ese legado que él heredó de otros y otras Porque él era muy respetuoso de los mayores, de las mayoras, de la comunidad, de las autoridades Y bueno, esas enseñanzas y eso que a él no lo dejaron terminar de hacer Nos corresponde seguirlo haciendo a nosotros Cuántas lágrimas de ahorita hemos derramado por otros Hoy nos tocó por Mille Pero esto no nos debe sacar de aquí Sino que tenemos que estar más adentro Por ese dolor Y yo le digo a mi sobrino, a mi hija, siga adelante Sea capaz Como fue su papá Un papá que quedó huérfano por las balas asesinas también Hace más de 30 años Y hoy tener que llevar a su hijo allá a un lado de él La doña Felicia Dios le da mucha fortaleza A su familia A mi ahijado El hermano Emille Adelante muchacho No se canse Y que Dios nos dé esa fortaleza Para seguir adelante La unidad La solidaridad El cariño Y ese cariño es el que nos heredó Mille No solo a la familia Sino también a todas y a todos ustedes Mille no era una persona perfecta Pero era una persona única Soñadora Llena de esperanzas Llena de sueños De fuerza De amor Por la gente y por el territorio Yo creo que Él no era NASA De piel ¿No? Le decían paisita Pero era NASA De corazón Y yo creo que eso es lo que Más importa Que sintamos El ser NASA En el corazón Y en la práctica De nada nos sirve Ser NASA Físicamente Pero con el corazón blanqueado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 de ver una mejor región, de ver un mejor pueblo, de ver una mejor comunidad. Yo le digo a todos ustedes, uno siente rabia, impotencia, pero tiene que superar eso para ser capaz de seguir adelante. No nos debemos llenar como están ellos, llenos de odio, pero dañándonos, nosotros no, por los niños, por las niñas, por esos que tienen sueños de vida. Seamos capaces de ser superiores a eso. Compañeros dinamizadores y dinamizadoras, su compromiso es muy grande, acompañar a la gente. No dejemos solo en manos de la guardia, que es valerosa, que está al frente, que ha hecho lo que está en sus manos a cambio de una conciencia digna que tienen. Las autoridades no son las autoridades, es la comunidad la que los define y es la comunidad la que los debe acompañar, no es la comunidad la que los debe acusar. Seamos capaces de discutir y dialogar nuestras diferencias. Porque en la diferencia está la riqueza. Y tenemos que aprender a que eso es posible. Y yo quiero decirle a mi familia, porque Miller era mi familia. A mi sobrina, a mi ahijao, a la mamá, a los sobrinos, al tío. Dios les dará toda esa fortaleza y esa convicción que han tenido por este proceso. ¿Cuántas lágrimas de ahorita hemos derramado por otros? Hoy nos tocó por Miller. Pero esto no nos debe sacar de aquí, sino que tenemos que estar más adentro por ese dolor. Señor, yo le digo a mi sobrino, a mi ahijao, siga adelante, mi hijo. Sea capaz, como fue su papá. Un papá que quedó huérfano por las balas asesinas también, hace más de 30 años. Y hoy tener que llevar a su hijo allá a un lado de él. La doña Felisa, Dios le da mucha fortaleza a su familia, a mi ahijao, el hermano Emíyer. Adelante, muchachos. No se canse. Y que Dios nos dé esa fortaleza para seguir adelante. A mí me gustaría que mi sobrina les diga unas palabritas. Con ese dolor que tiene en su alma, en su corazón. Con el vacío que hay en cada uno de nosotros. Saludarlos, saludarlas. Nuevamente, ya lo decía a quienes estuvieron en la casa, muchas gracias.